Aplausos Señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa de Diputados Cifrido Reyes Miembros de la Junta Directiva y demás diputados que nos acompañan Señor Presidente en funciones de la Honorable Corte Suprema de Justicia Florentín Beléndez y demás magistrados presentes Señor Vicepresidente de la República Oscar Ortiz Señor Alcalde Municipal de San Salvador Norman Quijano y demás alcaldes que nos acompañan Excelentísimas señoras y señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el país Señor Miembros del Gabinete de Gobierno Honorables miembros de la Delegación de Honduras que nos honran con su presencia Honorables representantes de organismos internacionales Señor Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada NET Jorge Gabú y miembro del Comité Ejecutivo Señora Secretaria General del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador Musíges Soy el Secretario General de la Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción y Actividades Similares y Contras Ricardo Soriano Soy el representante de los diferentes gremiales empresariales y del sector privado que nos acompañan Distinguidos invitados especiales participantes en este Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE 2014 Amigas y Amigas y Amigos de la Prensa Señoras y Señores Quiero expresarles antes que agradezco la entrega de este documento Yo creo que es un buen inicio, ¿no les parece? Claro, un buen inicio De un inicio Es un documento Es un documento Que Es un esfuerzo De debate Es un esfuerzo De diálogo Y un esfuerzo De construir consensos Yo creo que es una base importante Que nos va a servir A mi gobierno No solo para dialogar Sino para Encontrar En el tiempo Menos posible Crear las condiciones Para la inversión No solo Extranjera Sino nacional Eso es lo que necesitamos En este país Sé que Muchas gracias Señor Presidente Dabud Le felicito por este esfuerzo Creo que El hecho de Conversar con los trabajadores Y entre los empresarios Pues está Enviando Nuevos símbolos Nuevas imágenes De El Salvador Que están Generando también Un entorno internacional Más favorable Al país Por eso también Permítanme Felicitarles A todos los empresarios Que participaron En este esfuerzo Que fueron miles Cientos de empresarios Me complace estar En el décimo Cuarto Encuentro Nacional De la empresa Privada La realización De este evento Resulta oportuna Porque coincide Con el inicio De mi mandato Como Presidente De la República Estoy seguro Que estos eventos Contribuyen A fortalecer Planteamientos Para el diálogo Y la reflexión Aportando insumos Y propuestas De cara a la solución De problemas Del país Como todos ustedes Saben Mi gobierno Y este servidor Como Presidente De la República Estamos convencidos De la necesidad De impulsar Procesos de diálogo Y negociación Permanentes Que nos permitan Garantizar La gobernabilidad Basada en soluciones Que genere Beneficio Y desarrollo Para todos Y todos Los salvadoreños Amigas y amigos En este camino Podemos tener Diferencias de visión Tanto estructurales Como coyunturales Pero no debemos De partir De las diferencias Sino de lo que Tenemos en común Como salvadoreños Por encima De los intereses De grupos económicos Políticos Y sociales Es decir Estoy hablando De la urgente necesidad De crear juntos Las correlaciones Para el crecimiento El bienestar social Y la estabilidad Del país El diálogo Y la negociación Son una vocación Que hemos demostrado Desde los acuerdos De paz Es para este gobierno Una demanda Del pueblo Para buscar soluciones Y para este servidor Como presidente Un instrumento De conducción Fundamental Que nos permita Lo antes mencionado El bienestar Y el desarrollo Económico Social Y cultural Del pueblo salvadoreño Hoy los retos Y desafíos Son variados Y complejos Uno de ellos Es que el desarrollo Económico Se incremente Junto a la Sostenibilidad Ambiental Pero solo Será posible Si garantizamos Que nuestro estilo De generar Riqueza Y crecimiento Se basa En la producción La productividad Y el ahorro Por encima Del consumo Este es un principio Fundamental Para garantizar Que nuestro país Tenga ventajas Competitivas Estoy comprometido A fortalecer Nuestro propio Modelo productivo Abierto a las relaciones Con todos los países Del mundo Nuestras relaciones Se basan Y se basarán En las reglas Y principios Que generen Desarrollo Para nuestro pueblo El que crea Lo contrario Está equivocado Ya lo he dicho En muchas ocasiones Que mi gobierno Está comprometido Con el desarrollo Y crecimiento De este pueblo Si compartimos Que la visión De economía Que queremos proyectar Tiene como centro La persona humana Y su calidad de vida Entonces estamos En la vía De considerar Un país Que tiene Como objetivo Último La felicidad De sus pobladores Así lo acabo De expresar En la cumbre Del G67 Más China No podemos pensar Únicamente En hacer crecer La economía A través de la producción De mercancías Y nunca en las personas Y su condición De vida No basta Con mejorar Solo los aspectos Económicos Y sociales De nuestros países Los cuales son Fundamentales Pero junto Con ello Es necesario Que trabajemos Por establecer Un equilibrio Dinámico Con el medio ambiente Y el bienestar Social Es fundamental Que pongamos Nuestra atención En equilibrio Con el medio ambiente Basta decir Como ejemplo Que los últimos años Hemos sido Impactados Por diferentes fenómenos Climáticos Que han dejado Pérdidas Estimadas En alrededor De 900 millones De dólares Equivalente Al 4% Del PIB Nacional Amigas Y amigos La mayor La mayor riqueza Del país Y su potencial Más grande Está en su propia gente De manera Que un El Salvador Competitivo Que se abre Espacio En la economía Mundial Será siempre El resultado Del mejoramiento De la calidad De vida De su gente Y el desarrollo De sus capacidades Y talentos En la dimensión Social Las prioridades Del gobierno Son Reducir La inseguridad Ciudadana Y de las empresas Combatiendo El crimen Y las extorsiones Mejorar La calidad Educativa Y los servicios De salud Reducir La desigualdad Entre hombres Y mujeres Ampliar Las oportunidades De empleo De la juventud Y reducir Lo vulnerable De nuestro territorio Y de la población Es responsabilidad De todos Los que amamos Este país Aportar A la construcción De un tejido De convivencia Solidaria Y cívica Les invito A todos ustedes Hombres y mujeres De bien A que fortalecamos Ese modelo De sociedad Donde lo económico Está en función Del desarrollo Humano Dentro de las líneas Estratégicas De desarrollo Y crecimiento Que tenemos programadas Destacan La implementación De la política De transformación Productiva Las alianzas Público-privadas El asocio Para el crecimiento Y la modernización Del marco De incentivos A las inversiones Para hacer realidad Estas líneas Estratégicas He nombrado Al vicepresidente De la república Oscar Ortiz Comisionado Para la inversión Pública Y privada Entre los proyectos Estratégicos De inversión Que tendrá Un gran impacto Económico Y social Destacan Los siguientes El desarrollo De la franja Costera Marina A través Del cual Se impulsará El potencial Agroalimentario Y pesquero Se llevará a cabo Actividades Recreativas Y turísticas Para esto Será esencial El desarrollo De la infraestructura En transporte Actividades Logísticas Y la articulación De los tejidos Sociales La ejecución Del Fomilenio 2 Hablamos De 365.2 Millones Que incluye Recursos Propios Este es un proyecto Orientado A generar condiciones Para aumentar El crecimiento Y la inversión Partiremos De tres Grandes Componentes Inversión En capital Humano Mejoramiento De la infraestructura Logística Y Perfeccionamiento Del clima Para la inversión Las inversiones Complementarias Que consistirán En fondos Financiados Con préstamos Externos Donaciones Y fondo General Impulsará Proyectos Como los Corredores Productivos Y el Merojamiento De la Infraestructura Vial Continuaremos Impulsando El asocio Para el crecimiento Esta es una Demanda Del sector Privado Impulsaremos La diversificación De la matriz Energética Con el objetivo De reducir La dependencia De la energía Térmica Y abrirle paso A nuevas fuentes Limpias Y más baratas Por cierto Ya se llevó A cabo La licitación De 355 Megavatios De potencia Con base A gas natural Para ejecutar Una inversión Por 705.2 millones Continuaremos Con la modernización Del marco legal Por eso Presidente Tener todas Tener todas Las facilidades Y terminar Con todos Los mecanismos De burocracia Que todavía Existen Así También Al momento Se han aprobado Reformas A la ley De zonas francas A la ley De servicios Internacionales También buscaremos Que se reformen O aprueben Nuevas leyes Para el beneficio Del sector Empresarial Impulsaremos El fortalecimiento Y apoyo financiero A las micro Pequeñas Y medianas Empresas Desarrollaremos El Golfo De Fonseca A lo cual Ya existe Una alianza De crecimiento Con Honduras Y Nicaragua Para crear Una zona Económica De desarrollo Como ya lo dije En otras ocasiones El ingreso A Petrocaribe Es un acuerdo Energético Que nos permitirá Pagar El 40% De la factura Petrolera A 20 años Plazos Con una tasa De interés Del 2% Y que además Una parte Puede ser Cancelada Con producción La implementación Del asocio Público Privado Permitirá Llevar Adelante La ampliación Del aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero La ampliación Del puerto De Acajutla La concesión Del puerto De la unión Impulsaremos El pacto Nacional Por la caficultura Con el objetivo De elevar La producción De café A 2 millones De quintales Anuales Como también Impulsaremos Medidas Para lograr La seguridad Alimentaria De la población Salvadoreña Otras apuestas Estratégicas De alto Impacto Económico Son La continuación De la segunda fase Del sistema De transporte Metropolitano Que se extenderá Hacia Santa Tecla El desarrollo El desarrollo De la nueva fase De la nueva fase De Fumilenio 1 Para el desarrollo Turístico Y agropecuario De la zona norte Para potenciar Los beneficios De la construcción De la logística Urdenal del norte Modernizaremos El aeropuerto Internacional De Ilopango Construiremos El primer aeropuerto Que reciba vuelos Internacionales En el oriente Del país Donde se encuentra El aeropuerto Militar Cahuey Ubicado En el departamento De la unión El reto De nuestro gobierno Es lograr Una tasa De crecimiento Sostenido Del 3% Y un flujo De inversión Extranjera Anual Cercano A los mil millones De dólares También Reduciremos El déficit fiscal Y la deuda Pública A niveles Sostenibles Congruentes Con el crecimiento Y el aumento De la recaudación Amigos Y amigas Para el presente Ejercicio fiscal 2014 Este gobierno Se ha comprometido A implementar Un decreto De austeridad Que se encuentra Actualmente En su proceso De aprobación Dentro de los objetivos De mantener Una administración Honesta Eficiente Y transparente El gasto Público Lo cual Comprende La aplicación De criterios De austeridad Y racionalidad En la utilización De los recursos Públicos Este decreto De austeridad También Incluirá La exhortación Para unirse Al esfuerzo Por ejecutar El gasto Público Con criterios De eficiencia Austeridad Y racionalidad Para aquellas Entidades Que de acuerdo A la Constitución De la República Órgano Legislativo Y órgano Judicial O su ley De creación Corte de cuentas De la República Y Fiscalía General de la República Gozan de independencia De autonomía Administrativa Y financiera Así como Otras Cuyos presupuestos Son financiados Totalmente Con recursos Propios De la misma Manera Para el próximo Año En la política Presupuestaria 2015 Se ha definido Que el gasto Público Serguirá Por los principios De ahorro Austeridad Y eficiencia En la asignación Y uso De los recursos Es imperativo Aplicar Criterios De contención Y eliminación Del gasto Superfluo De bajo Contenido Social Y productivo Esto permitirá Un punto De inflexión En beneficio Del país Que modifique La tendencia Inercial De las finanzas Públicas Hacia un giro Estratégico Con visión De desarrollo Este esfuerzo De generar Progresivamente Ahorro Público Ha sido Reconocido Por la reciente Emisión Del Fondo Monetario Internacional Al país Así como El compromiso Con las reformas Que aceleren El crecimiento Y fortalezcan La finanza Pública Todos Y todas Demandamos Servicios De calidad Seguridad Ciudadana Y jurídica Desarrollo Logístico Para ello Es necesario Que el Estado Se asegure De los ingresos Suficientes Y a la vez Garantizar Que se inviertan De manera Adecuada De forma Transparente Y eficiente En todos Aquellos Ámbitos Que generen Desarrollo En tal sentido Nuestro gobierno Está comprometido Firmamente Con la estabilidad Económica Y con un manejo Responsable De las finanzas Públicas Nuestro marco De acción Es el proceso De modernización Del Estado Y combate A la corrupción A la evasión De impuestos Y a la dilución Fiscal Mi gobierno Está identificado Con los más Altos intereses De la búsqueda Del bien Común Así que El reto Está puesto En la mesa Busquemos juntos El desarrollo De nuestro país Porque unidos Crecemos todos Muchas gracias